Fiesta racial Así se nombró la celebración del 25 de abril de 1932 Donde se reunieron por primera vez a festejar Todas las regiones del estado de Oaxaca Podemos decir que fue la primera Guelaguetza Pero un año antes, en 1931 Ocurre un terremoto que devastó la ciudad Ocho de cada diez casas, iglesias o conventos Fueron destruidos En medio del caos Se preparaba la celebración del cuarto centenario De la elevación al rango de ciudad De la Villa de Antequera Así que el gobernador Francisco López Cortés Convocó artistas, intelectuales Y personas distinguidas de la ciudad Para realizar el gran homenaje racial Y así también mitigar el terrible dolor Sufrido por el terremoto 1932 Fue un buen año para Oaxaca El 9 de enero Alfonso Caso descubre la tumba 7 de Monte Albán Acontecimiento que junto con los festejos De la fiesta racial del 25 de abril Renovaron la esperanza Hoy, a más de 80 años La fiesta de Guelaguetza Sigue siendo la más esperada por todos Y la algarabía por Oaxaca Sigue brotando en nuestra piel Y aquí vuelvo Con el corazón arrebatado Lleno de pasiones Por la tierra que sigue provocándome Oaxaca Me emociona Me apasiona Me dan ganas de contarlo Y de cantarlo De comérmelo a bocados De pintarlo De llevármelo en un botecito Cuando viajo lejos Para usarlo como remedio Contra la nostalgia Yo nací en la tierra de mi madre En la verde antequera Y decidí Vestirme con rebosos de seda Y con trajes de teguana Con los huipiles de amusgos Y aretes de oro en filigrana Y bailé y canté con las marimbas Y volé con las bandas de viento a mis espaldas Me tocó nacer En los valles centrales En cuna de candela verde Y con manto de laureles frondosos Me tocó crecer Viendo los atardeceres encendidos Oliendo a chocolate Y comiendo siete moles Sigo agradecida con esta tierra Que me ha dado tanto Que siempre me conmueve Que me duele profundamente Pero que a la vez Casi a diario Me invita a sus calendas Y a sus fiestas A sus mayordomías Y a sus velas A su sabio compartir En tequio y guelaguetza Soy un cachito de Oaxaca Hecho mujer De música y de cantos Me alimenta Soy un suspiro de esta tierra Que me habla en lenguas diversas Llenos mi corazón Y mi esquenda Hoy vuelvo a cantarle A mi tierra buena Las verdes callas Que hay en Candiali Son la belleza De aquel lugar De lejos niña Parece alfombera Que con el viento Se ve ondular Dentro del almíbar Que ahí brotaba Y a yemas dulce Niña sin lugar Ver tu don aire Tus dulces ojos Grandes y bellos Como el azar Llévame Guacaqueña Llévame a tu país Llévame a queña tierra Donde te conocí Vámonos a morir Vámonos a morir Vámonos a volcar Vámonos a volcar Juntas nuestras amarras Allá en el verde cañavera Hámonos a morir Vámonos a morir Ya no entrad Llevame Coca-Tenia, llévame a tu país Llevame aquella tierra la que te vio nacer Que hasta la luz del día es más intensa ya Difunde mil colores que viene el río de la tuya Difunde mil colores que viene el río de la tuya Llevame coaxaqueña, sí La delegación de Chinas Oaxaqueñas De Doña Genoveva Medina Jarabe del Valle La delegación de Chinas Oaxaqueñas 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 ¡Gracias por ver! 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 El jarabe chendeño, original de San Vicente, Coatlán Ya cantamos, ya cantamos el jarabe Y ahora va, ya va lo más bonito Para poder comenzar los versos Los versos del palomito Si la vi, si la dieran le dirán Si no, no, si no, no le diga a usted Que me mande sus amores en asar En asar este café y da la vuelta Y lo verás ¡Gracias! La paloma y el palomo volaron, volaron para el romero La paloma le decía no hay amor, no hay amor como el primero Si la vié, si la hicieran le dirán, si no, no, si no, no le diga a usted que me mande sus amores en asar En asares de café y da la vuelta y lo verás La paloma le decía no hay amor, no hay amor como el primero Saca tu machete, chungo, y vámonos pa' la barranca Para ver si ahí no sale esa culebrita blanca, culebra Que te pico el rabo, culebra, y no me haces nada, culebra Que te macheteo, culebra, y no me haces nada, culebra Culebra chendeña Culebra chendeña Cucunito guajolote, por donde quedaste anoche Yo muy triste aquí pensando, que te había llevado el coyote Me despido ya con esta, terminando el guajolote Regresamos pa' la tierra, ya bailamos esta noche ¡Gracias! 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 cantan, el pueblo de las nubes erguido se levanta para bailar sus sones y sueña con su tierra desde la lejana nostalgia. Toño Cisneros, gran cantante oaxaqueño. Buenas noches, gracias Susi. Cantamos todos. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que lejos estoy del suelo donde he nacido. Quisiera llorar, quisiera morir. Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Para todos los paisanos que están de los matados. A nuestros verdaderos héroes contemporáneos. Allá, hasta allá. Oh tierra del sol, suspiro por verde. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y ahora, que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y ahora, que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Antonio Cisneros. Gracias Susi, buenas noches, gracias. La mixteca y el jarabe mixteco, pues ¿cuál va a ir? La mixteca y el jarabe mixteco, pues ¿cuál va a ir? ¡Gracias! 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 Fui a la cuenca y me llené de fandango, de jarabe y de su verde que sabe a tabaco y a café. En el agua le dejé la sombra del paso mío y me traje el cacerío de caliza y de pizarra y el canto de la guitarra entre las olas del río. La cuenca se me atabaca en el galope del agua. La cuenca sabe a piragua, a tarima y a maraca. La cuenca sabe a Oaxaca, más morena y más pregón. Me sabe a caña y a rón, a butaquito y a manta. Cuando grita mi garganta, ¡que viva y que reviva el son! A mí Oaxaca me asombra, por múltiple, por diversa. Porque la danza conversa con la luz y con la sombra. Porque la cuenca le nombra con acento juguetón. Y hasta el Jarocho Rincón, que también es oaxaqueño, manda un saludo cuenqueño. ¡Que viva y reviva el sol! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia, una poca desgracia y otra cosita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, luz alegría. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. En la bamba dulzura, en la bamba dulzura que lleva el viento. Pues nació en la llanura, nació en la llanura del sotamento. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Opa, ropa! ¡Opa, ropa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, te pido, mi negro! ¡Ay, te pido, mi negro! ¡De corazón que se acabe la bamba! ¡Que se acabe la bamba! ¡Y en otro zona! ¡Y arriba, y arriba! ¡Ay, arriba, y arriba, y arriba! ¡Ay, yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Por mí seré, por mí seré, por mí seré! ¡Bamba! Cuando suena flor de piña, todo el cielo se agiganta Y en el aldar de la planta se vuelve mujer la niña Tiene aroma la campiña pa' darle sabor al viento Y la banda con su aliento se vuelve más majestuosa Y se vuelve mariposa la piña del sotavento Yo que a la música debo ser alegría y color Cuando la música es flor, soy pétalo que me levo Y cuando al trino le debo la copa que me encariña Todo el amor se me apiña en el ala del regazo Y entonces me vuelvo paso para bailar ¡Flor de piña! Ya se escuchan los acordes de música sin igual Y una feria de colores, el atavío regional Que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical Con un porte señorial hacen su entrada triunfal Luciendo primores mil los bordados del huipil Y ya se inicia la danza que causa alegría y asombro Baila, doncella, la danza con una piña en el hombro ¿Negras trenzas te corona? Usileña, niña mía Los motivos que te adornan Todo color y alegría Que tus finas manos bordan De belleza angelical La de Jalapa de Díaz La de Valle Nacional Rostro que es sol de mis días Flor que adorna el tabacal Y rojo tu hermoso atuendo ¡Ay, morena de Ojitlán! Y pajarillos y flores en su traje va luciendo La muchacha de Ixcatlán Soy Altepec, primorosa Mujer de facciones bellas Cubren tu atuendo de diosa Flores que forman estrellas Blanca túnica de seda Que adornan las mariposas Cabellera que se enreda En mil listones y rosas Tuxtepecana preciosa Baila con Garbo Morena Baila la danza, mi niña Que las notas ya resuenan Baila, baila, baila La flor de pinja Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Gracias! 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 De zones y velas, de mujeres reinas con trajes de flores y andares cadenciosos, el Istmo Zapoteco alimenta a sus hijos y ellos, extasiados, le devuelven la pasión a pinceladas y a notas. Los otros Istmos esperan que sus alas se abran grandes para volar a la fiesta y así compartir sus bailes. Los Chontales, los Chatinos y Mareños que allá aguardan a los soques de la selva para así celebrar todos juntos sus danzas. No sé si el corazón pega y llorona en horas de un tierno amor. No sé si el corazón pega y llorona en horas de un tierno amor. De una linda cuaxaqueña y llorona más hermosa que una flor. De una linda cuaxaqueña y llorona más hermosa que una flor. ¡Ay de mí llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mí llorona, llorona de azul celeste! Aunque la vida me cueste, ay llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, ay llorona, no dejaré de quererte. ¡Ay de mí llorona, llorona de azul celeste! ¡Gracias! 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 ¡Que viva el Istmo! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Viva la costa con vino a terra! ¡Vámonos, maestro! 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 ¡Vámonos, maestro!